¿Microfoneamos la guitarra? Sí señor, muy bien Este cara me caga a pedo a mí No, no, era una pregunta ¿Se llama este? Esta se llama Canción China No, no, era una pregunta Somos otros dos Nada más Ni menos Escucha, escucha por favor Motores de lejos A un lugar Se entra por la puerta A una persona Por la ventana Un lugar Se entra por la puerta A una persona Por la ventana A un lugar Se entra por la puerta A una persona A una persona Por la ventana A una persona A una persona A una persona Bravo 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 Gracias, gracias Uy, se me rompió mi regaleta A una persona Que se engancia Un lugar Escucha, agar